Bueno, pues oye, estamos hablando de una gran voz, pero el movimiento se demuestra andando. Así que vamos, claro que sí, vamos a ofrecerles a nuestros telespectadores lo que están esperando desde hace un buen rato, que cantéis juntos aquí en Buenos Días Madrid. Semanas, ¿a que sí, Isabel? Bueno, pues ha llegado el momento, ahí va el tema Nunca debí enamorarme. Nosotros estamos enamorados de vosotros, ya os lo digo, ¿eh? Hoy os espero en sofá. Vale, venga. Venga, adelante y nos vamos, venga. Lo nuestro se acabó, y esto es así, te guste o no, deja de seguir luchando por mí, De nada sirve, entiéndelo. Te pido por favor, que no me vuelvas a llamar, sabes que para ti no estoy, no tenemos más que hablar. Nunca debí enamorarme, vivir sin mi cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no. Si ya no hay vuelta atrás, no sé, porque te empeñas en seguir amándome. Nunca debí enamorarme, vivir sin mi cariño, lo que me está costando. No intento superar, esto es muy duro, ayúdame Tengo un nudo que no me deja hablar, dime sin ti qué voy a hacer No quiero verte así, y aunque me duele de verdad Ya no puedo darte nada de mí, debes poner punto y final Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Si ya no hay vuelta atrás no sé, por qué te empeñas en seguir amándome Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme, vivir sin ti cariño lo que me está costando Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso Nunca debí enamorarme, nunca debí enamorarme Porque yo no me niego a olvidarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no Nunca debí enamorarme, nunca debí enamorarme, nunca debí enamorarme, nunca debí enamorarme Bueno, como nos habéis levantado del sofá